Bienvenidos a este nuevo programa de Publimed, porque es viernes y hoy se bebe. Junto a la actriz Romina Norambuena, que actualmente interpreta a Ingrid en Perdona Nuestros Pecados. En esta ocasión Romina nos preparará Negroni, un trago fácil y rápido. Estos son los ingredientes y medidas. 30 ml de ginebra, 30 ml de vermut rojo, 30 ml de campari y además una rodaja de naranja y hielo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Sublime Sandwich Bar, Karina, porque estamos con una invitada de lujo. Desde que hoy día nos pasamos. Romina Norambuena. Romina Norambuena, gracias por estar acá, porque vamos a preparar, le contamos a todos tu trago favorito. ¿Cuál es? El Negroni. ¿Qué es el Negroni? El Negroni nunca en mi vida es el tomado. Es como cuicos, ¿o no? Sí, es que en verdad lo tomé en un lugar y me gustó, pero no sé qué lleva. ¿Jabit? ¿Cómo que no sabes? ¿Ah, y se mezcla acá? Sí, así. Ya, bacán. Porque tú lo sabes tomar, pero no prepararlo. Nunca en la vida. De hecho, no me acordaba que era con jean. Tres de cada uno, para que acá los traigan el tiro. O sea, claro, tres medidas de cada uno. Ya, ya. Pero Romina, cuando estoy en tu casa garreteando, ¿con qué garreteas? ¿Con esto? No, di la verdad, di la verdad. Con cerveza. Solamente cerveza, no... Cerveza y vino. No, no tomo destilado. Esto es como ya, así este traguito, pero no tomo piscola. No sé cuántas eché. ¿Cuánto? Dos, dos. No lo sorprendas y no lo sorprendas. ¿Verdad? Dos. Chuta. Vamos a ver cómo queda. Ya, voy a aplicarme de los vasos. Primero, ¿eh? Protéjanse. No, pero está bien, está bien. Está súper controlado. Chucha. ¿Se pueden decir garabato? Sí. Parezco profesional, ¿no? Sí. Ahí, ya. ¿Nunca pensaste en Cerve Barguman, por ejemplo? ¿Sabes que sí? ¿Fuiste? Ya, pero entonces, ¿cómo cuesta tanto esto? No, porque hacía puras piscolas. Ah, y la naranja, porque tenía como una... Naranja de sidra, de acá de Sublime Sandwich Barguman. Oye, Romina, ¿te acordáis cuándo fue la primera vez que tomaste en tu vida? Oh, como a los 18, 17. ¿Te jugaste al pirón? Sí. Con fresco cooler. Pero qué buen gusto tienes. Oficial, eres una de las nuestras. Ya. Sí existe. ¿Existe? Nunca más tomé. Mirá. No. Parece súper profesional. Se ve bonito, por lo menos. Se ve bonito. Se ve peruco. Ponle el tuit. Dale, Mauro. ¿Ahí? Sí. Estamos listos. Muy bien. Muy bonito se ve, chiquillos. Pero no sé. ¿Cómo habrá que ver? Tengo un mal presentimiento. Salud, Romina. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. No, gracias a ti. A ver. Ahora, a ver. Qué bombo. Mira igual, ¿no? A ver, ¿qué le faltó? Más fuerte que mi orgullo. Pongámonos ahí. Ya, pongámonos serios un ratito. A lo que vinimos. Romy, cuéntanos cuándo te iniciaste en la tele. O sea, siempre estuve relacionada a la tele porque mi papá trabajó en televisión. Entonces, toda mi vida, mi papá trabajaba en TVN, como 25 años. Entonces, como que la tele era algo súper cercano para mí. Y Pobre Gallo fue como ya la primera vez que hice una teleserie entera. Fue maravilloso. Lo pasé increíble. Y ahora, perdón a nuestros pecados, es como un fenómeno. Además de una teleserie de alto impacto, nosotros tenemos una fanática pero empedernida. La madre de la Karina se las sabe todas. Que parece que ya van a ver cómo graban, no sé. Yo creo que escribe la teleserie. Se tira puro spoiler y me contó que el final de la Ingrid... No lo contí, no, 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 no. ¿Lo podemos contar o no? Más o menos. A ver, pero ¿qué piensa tu mamá? Que va a estar muy enamorada de la Ingrid al final. ¿Se viene amor? ¿De quién? Toma, por favor, al seco. Oh, que nos pasamos por eso. Corten en mega esto, por favor. Que no lo vean. No, se lo están mirando. Ah, no están mirando. No, no sé, van a tener que verla. Queda poquito, tienen que verla. Y ahora que se termina, perdona nuestros pecados. ¿Qué planes tienes? Yo ahora estoy postulando a fondar porque... Vamos con todo. ¿A la fondar? Sí, tenemos que postular y se necesitan fondos. Entonces estoy postulando a fondar con algunas compañeras de la teleserie. Estamos muy contentas creando un proyecto que habla justamente de las mujeres. ¿De teatro, de televisión? Así que ojalá que el próximo año, si es que lo ganamos a los fondos, podamos triunfar. Y llegó el momento de jugar. ¿Cómo se llama esto, Karina? Esto es el Rosco Rasca. Acá, Romina, por cada respuesta mala, tú tomas. Si la chuntas, toman ellos. P. Nombre de polémica animadora que llaman las fieras. Pamela Díaz. Bien. Partimos. Luego, Romina, de nuevo. Empieza con U, Romina. País sudamericano clasificado octavo de final del Mundial de Rusia 2018. Con U. Con U. Con U. Ucrania. Con U. Uruguay. Era Uruguay. Tome, por favor, se equivocó. Ucrania. Karina, siguiente pregunta. De larga. Nombre coloquial con el que llaman la relación de Mechita con Bárbara en Perdón a Nuestros Pegados que Amamos. Marcela. Toma. No te caes el gil. Chuu. Vayan bajando lados, sis cabros. Empieza con L. Cantante nacional que protagoniza la película Taqui Jector. Un clásico. Un clásico. Taqui Jector. Cantante nacional. Sí, es un cantante nacional. Con L. Ah, Luz Dima. No lleva la noche. No te lo puedo creer. Esta era para que tomara ella, Karina. Están tomando tanto, en verdad. Con I. Con I. Nombre de importante personaje de Perdón a Nuestros Pegados. Con I. No te lo puedo creer. Ingrid, ¿puedo? No. ¿Sí? No. No. Isabela. ¿Por qué no pusieron a mí? Porque era Isabel. Está escrito ahí Isabel. Porque acabé de tomar en la... Hice una trampa. Está escrito ahí Isabel, dice. Pero obvio que yo iba a decir Ingrid. No, no es obvio. Ah, te quedó rico. Por eso no queríais tomar. Con M. Apellido de conductora de matinal que es odiada por algunos. Con M. Odiado por algunos. Por algunos no nosotros. Ah, ya sé cuál es. Patricia Maldonado. Sí, ella tenía el vaso en la mano porque ya... Ya no dais más de rojo, Mauro. Paremos un poquito. E. E, en esa uno, E. Famosa canción de DJ Méndez. E. Estocolmo. Oigan. Ustedes sí querían curar, querían una excusa. Estoy dañada. T. Nacionalidad de teleseries que quitaban espacio a producciones nacionales. Turcas. Sigamos tomando. Sigamos tomando. Vamos con la R. No, sí, ya no voy a tomar más. Nos faltan dos. Quedan dos. Quedan dos. No lo va a tomar. No va a tomar más. R. Yo no. Teleserie donde decía la mítica frase, el día en que muera Rafael Domínguez. Romané. Ay, que estaba fácil esa, Karina. Estamos haciendo las preguntas muy fáciles. ¿Cuál le ha sido tu teleserie favorita nacional? Uy, es que todas esas, Llorana, La Fiera, Estúpido Cupido. Oh, la última. La última. La última es doble, ¿no? Es que me han ganado. ¿El doble? Ah, no, es que está fácil. Está fácil, ¿no? Esa es una, ¿no? Van a tomar ustedes. Dicela a cambio. Capito. ¿Cómo se llamaba el hombre que tenía la pulsera de los siete poderes? ¿Cuál era ese? Bien ahí. Mira en Cultura Pop. Cultura Pop igual. ¿Pulsera de los siete poderes? Pues no. Sí. Margarate. ¡Boda! ¡Yo quería que tomara! ¡Ven, es seca! ¡Ya no! Es seca para la actuación y para el copete también, para el juego de copete. ¿Para el juego de tomar? Podría merecer nunca, nunca para el tomar, mamá. El último vamos a hacer salud, sí. Ya. Sí. Ah, tengo que tomar igual y ya. Sí, ya vamos a tomar igual, bueno, ya. Muchas gracias, Robina, por venir. Gracias. Por este rico necroni. Gracias. Muy buena conversación. Es nuestro corazón para siempre. Oh, gracias por invitarme. Lo pasas. Esperemos verte nuevamente en alguna teleserie por ahí, en teatro. Vamos a estar atentos también. Y la vamos a estar ahí. A los proyectos que tenga ahí con las demás actrices también que nos contaba adelante. Así que muchas gracias y salud por eso. Gracias, Sublime Sandwich Bar. Sí, muchas gracias. Gracias, Robina, por el necroni. En el corazón siempre el necroni. El próximo viernes porque me vienen, o sea, porque me vienen. ¡Oh, me viene! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!